Perlita no tiene Arranca el segundo partido de las chicas Perla, uff, se estiró demasiado ahí El equipo de ellos, Ángeles, Los Ángeles El equipo turquesa, entró con todo, miren con las pilas bien puestas ahí la número La número 8, acaba de ingresar y llegó con toda la actitud para el equipo de Naciones Unidas O sea que son de diferentes nacionalidades Atiene, Pau Anda buscando, Perla se queda con el balón Perla Haciado largo, sale con todo ahí Arla Cuidado con la 16, Arlita, cuidado La buena chance, el equipo de Los Ángeles Carla Evelin, perdón, Evelin, esta muchacha no es Carla Una buena oportunidad para una nueva, pero Perla sale ahí, muy bien Perla Experiencia en la guante de Perla Creo que para el equipo de Los Ángeles, Úrsula creo que es la portera No está, está lesionada, está golpeada Toca Una buena jugadora, está la número 8 En la sala, muy bien ahí, cómo se llama la mía, Ashley Hola, hola, cómo estás, saludeme Usted viene entrando Usted viene entrando O sea, la que, la que tate de ahí Tate de ahí Tate de ahí Ashley La número 3, Ashley, verdad Ok Una buena oportunidad ahí, para el número 10, pues no la pudo tener Perla Toca buscando a Pau Toca buscando a Pau Nota el cuerpo ahí Y Le pega de larga distancia, buscando Perla, sale jugando rápidamente Busca la número 8, que es de las Más insistentes seguir adelante Va a tener Le pega de larga distancia, buscando 3, 2, le hacen ahí el 2 Ashley ¿Es su hija? No Ok Oh Ashley la hija Es la mejor amiga del amigo de la amiga Aquí está Aquí está la porra La porra que trajo Ashley Ashley Con la oportunidad Le pega No le dio la Realmente la tiene Se le chispo el balón ahí Se puede cambiar Sí porque ella es zurda Aquí le queda mal Porque tiene que cambiarse Cambiarse el balón Toca Pao Pao que es de la más La más experimentada del equipo rosa Le mete la cabeza Ashley Le pega de zurda Pao Pao Toca La gana La número 9 Ahí está Ahí está Haydi Toca rápidamente para la número 10 Anda la va a tener Katy le pega probando Pero Perla está bien ubicada en la portería Pero Perla está bien ubicada en la portería Pao Anda centro Pao Tratando de sorprender a la portera Ashley Le pega como bien el balón Anda Katy Va a tener Ashley Ahora sí se ubica bien para su zurda Le pega Demasiado abajo Le pegó al balón Sigue Sigue Le mete muy bien Ahí el El pecho a las balas Ashley Perla Perla Ábrete 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 Bien 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 Buena Buena Nigo Sí Sí Bien En el medio Muchachas Acá está una en el medio Pao Toca La tiene Pao Toca El gol Abre el marcador El equipo de Naciones Unidas Nation United O United Nations Va a abrir el equipo negro Que ya Abrió el marcador Va a haber cambio de portero Va a salir Va a entrar Úrsula A la portería Úrsula Que Hay experiencia Allí en Úrsula Sigue el equipo de Naciones Unidas 1 a 0 Úrsula Toca Buscando Ahí se la tiene Kati 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 Kando Pao Anda centro Kando la portería Que defiende Úrsula Ashley Toca Le tiró al cuerpo Ahí A Pau Que vuelve para Portera A ver Cambio en el equipo De Los Ángeles Uno de los dos Que acaba de ingresar Kati La perdí Ahí La prende de primera Pero no la pudo prender Como se debía Toca Buscando a Pau Antecipa Atenta la portería Para tener Saca una Le pega Úrsula Muy bien Ahí Úrsula Demasiado largo El balón Ahí Se le fue A la Número 9 Del equipo De Los Ángeles A Perla Perla En la portería Manda centro La va a tener La número 8 Le pega A la portera Muy bien Ahí Úrsula Defendiendo La portería Del equipo Manda centro Pau 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 Devuelve Una buena oportunidad Sale Perla En dos oportunidades Ahí No la pudieron No le pudieron Dar dirección Al balón La va a tener Nuevamente Va a tener Número 8 Que es de las Más asistentes Del equipo Negro Le pega Un puntazo Pero demasiado Alto Se fue El balón Sigue el equipo De Tiene Pau Larga distancia La saca Ahí No le pudo Dar dirección A ese tiro Se interpone Ahí una defensa Manda demasiado Largo Para la número 2 Pau Balón Balón Que se iba Ahí Muy peligroso Entre la defensa Y la Portera Úrsula En la portería Buscando Manda centro Pasado Carlos le dice Que no Metió la cabeza 1 a 0 El marcador Hasta el momento 1 a 0 El marcador Señores Úrsula Está un poco Sentida Pero Sin embargo Entró a defender La portería Úrsula Se quedó Al balón Katy Se la pide Rápidamente Está jugando Muy bien La experiencia Ahí La Defensora Una buena Oportunidad Ahí De zurda Pero No llevaba Dirección Perla Sale Jugando Rápidamente Perla Nuevamente Va a presionar Ahí la Número Nueve Tener la Número Ocho Buena Oportunidad La tiene Sale Úrsula Muy bien Checando Ahí la La portera Del equipo De Los Ángeles Toca Para Perla La va a tener Van Tres Contra La portera Se le pegó El balón Ahí Se acabó La primera Parte Señores 1 a 0 El marcador Hasta el momento ¿Verdad?